Vamos con la última canción que se llama Organístico La última canción Es la última canción, eso es cierto En realidad, entre nosotros se llama Organístico por un efecto en la guitarra que así empezó el tema y después con la letra le pusimos Bueno Resplandece también está en Pure Bound Resplandece 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 El cielo, los aromas de lo que se esparcen sobre lo que se desvanece El olor de la lluvia, la velocidad del agua, de las incendios y el ritmo de cristal Esparce, frutas, largas, aromas, viejas, nubes, espesas, de tu humedo serán El osaritar, lo que se desvanece, eras, no espesas, no espesas, no espesas, no espesas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!